¿Qué es el tratamiento para la antiagregación? El tratamiento para la antiagregación es un tratamiento que está basado fundamentalmente en dos fármacos. Uno de ellos es la aspirina, comúnmente llamado adiro, y otro tratamiento es el clopidrogel. Dentro de la familia del segundo tratamiento para la antiagregación también encontramos otros fármacos, como son el plazugel y el ticagrelor, que son bastante nuevos. El tratamiento antiplaquetario dual o doble antiagregación está conformado por estos dos medicamentos. La plaqueta es uno de los elementos formes de la sangre conjuntamente con los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, y la función fundamental de las plaquetas es actuar en la coagulación. Con los medicamentos antes mencionados lo que hacemos es frenar su actividad o disminuirla. El tiempo en el cual debemos tomar estos antiagregantes, tanto adiro como clopidrogel, prasugrel o ticagrelor, depende de las características del paciente. Pero habitualmente el adiro cuando uno tiene enfermedad coronaria debe ser de por vida, y los otros como mínimo un año. Lo más importante de este tratamiento es nunca suspenderlo, siempre de acuerdo a la indicación de nuestro médico o nuestro cardiólogo. Habitualmente el cardiólogo es el que más actualizado está en el tema y es el que debe decidir si debe tomar o no debe tomar uno o los dos. Pero lo más importante de todo esto es no suspenderlo, ya que con la enfermedad coronaria puede tener complicaciones letales. Gracias. 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 Gracias.